Bien, este, público presente, familiares, señora Susana, a mí, a los señores, Máximo y a todos los presentes, mis cuñados, mis hijos y toda la familia presente acá, ya que se trata, pese a mí, cumple los 50 años mi querida esposa Lini, y bueno, el cariño de sus hijos, de toda la familia presente, el agradecimiento infinito a todos ustedes por estar participando en estos momentos en esta pequeña reunión, les agradezco bastante, a la señora que viene de Puente y Piedra, a la familia que viene de Chincha, bueno, y todos que han tenido esa gran voluntad de estar presentes acá, ya que cumple los 50 años, que así nomás, bueno, gracias a Dios, esperemos que todo salga bien, que siga bien, y bueno, de mi parte, les agradezco bastante, ¿no?, por este presente, y bueno, esperemos que siempre estemos así juntos, en mi parte, a mi casa, le doy mi feliz cumpleaños, ya, y esperemos que sigamos siempre luchando por la vida. Bueno, y antes de hacer este brinde, si de repente alguien quiere dar algunas palabras, le invito a, primero, a Jenny, a Jenny que dé sus palabras, y bueno, ya que alguien quiera participar. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, yo, buenas noches, ante todo, agradezco a Dios por darme un día más, un año más de vida, y gracias a Dios mío por bendecir grandemente por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por mis nietos, con los papás de mi nuera, que están presentes acá, mis nueras, mi madre, mis hermanas, gracias a mí por haber venido desde muy lejos, este día tan especial. Bueno, yo agradezco a todos ustedes, porque la verdad no pensaba esta sorpresa, como Dios me conoce, yo soy muy poco de estas cosas, pero gracias hijos, grandes hermanas, mis nueras, agradezco de todo corazón, la verdad que me siento emocionada, porque la verdad me sorprendió, y también, este, me agradezco pues, y muchas gracias. ¡Pues 15 años! ¡Viva la querida! ¡Mira, mamá, mira! ¡Mira! ¡Hace eso! ¡No, no, no, no! No, nada, bueno, no trato agradezco a estos que hayan allí, nos hagamos el día de hoy ya que el día de hoy será un día que les hace 50 años, que son los 11 se cumplen nada, no, bueno, esperamos que esto siga así de que se refleje esto que es la unión la unión, la familia y nada muchas gracias aplausos 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 bueno yo en realidad estoy muy agradecido por todos ustedes bueno quiero agradecer infinitamente a nuestro creador por haberme dado la bendición de tener una madre porque en realidad en los muchos años que hemos tenido nosotros como hijos y lo mucho que conozco a mi madre sé que es una mujer luchadora que le gusta salir adelante y que es muy solidaria es muy buena mi madre entonces de una u otra manera en los buenos y malos momentos hemos 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 sabido salir adelante con la con la ayuda de Dios entonces quiero agradecer a cada uno de ustedes infinitamente por estar presente en este momento que es tan importante porque mi madre es una persona o se puede decir es la persona más importante de mi vida y bueno agradezco y creo que mi madre también lo sabe lo mucho que yo que yo la amo a ella gracias mamita por ser mi madre gracias 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 me siento yo bien alegre de estar en este momento acá en la reunión sobre todo Melano y mi señora y también sus hijos y eso es la cultivada de nuestro momento en realidad hay bastantes familias que pueden venir pero no han podido pero en realidad me siento bastante bien alegre no me emociono tanto pero de todas maneras me siento bien tranquilo y feliz y que viva la santa que viva la santa ya salve bueno yo voy a ver bueno yo voy a ver ya no voy a ver ya no voy a ver ya no voy a ver la santa bueno primeramente buenas noches a todos lo primero que quiero agradecer a Dios por estar unido con toda mi familia y mi hermana y yo hermana te agradezco por todos por adolescentes por consejos buenos verdad y yo creo que me entiendes a veces también o sea nada y perfecto yo no me tengo inconveniente contigo y tú sabes yo te doy un montón y te agradezco bastante y que más para decirte imagínate que a veces estoy seca contigo pero somos hermanas bueno que más nada más gracias bueno entonces salud por los 50 años de ir a salud ¡Que viva la santa! salud 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 Gracias.